Como quisiera volver A esa playa llena de recuerdos que lleno mi vida Como quisiera sentir Que la fuerza de ese sentimiento ya no me lastima Y cantaba La brisa misma reía Tú eras feliz con mi canto Tú eras feliz Y lloraba Al ver el cielo de noche Había una estrella en tu pelo Sembrado en ti Como quisiera volver a ser feliz Como quisiera volver a ser feliz DJ Lampio Como quisiera encontrar El refugio que abrido mi pecho a buscar tus caminos Como quisiera saber Si es que tienen perdón mis errores porque este castigo Y jugabas Y jugabas Cogías la arena en tus manos Y huías para que corriera Detrás de ti Te besaba Se estremecía en las palmeras Me duele tanto Me duele tanto Me voy a morir Como quisiera volver a ser feliz Como quisiera volver a ser feliz Porque tenías que partir Si suplique con mi voz En donde quiera que estés Escucharás mi canción Tres días duro el corazón Entrelazado en tu piel Si el mar pregunta por ti Que le voy a responder Como quisiera volver a ser feliz Como quisiera volver a ser feliz Porque tenías que partir Si suplique con mi voz En donde quiera que estés Mamita Escucharás mi canción de amor Como quisiera volver a ser feliz Como quisiera volver a ser feliz Tres días duro el corazón Entrelazado en tu piel Si el mar pregunta por ti Que le voy a responder a él Como quisiera volver a ser feliz Como quisiera volver a ser feliz DJ Mámpio Música 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 Música